Se establece que una moto pierde, el conductor pierde el dominio del rodado y se sale de la ruta provocando un accidente grave. En el lugar se están haciendo las actuaciones y el personal del Garra efectúa un rastrillaje por la zona del accidente y logran encontrar, como tú decías, una gran cantidad de marihuana, más de un kilo, por lo que el acompañante luego de asistido es detenido, no así el conductor porque fue trasladado a CTI de Atacuarembó, se trataba de un menor, y posteriormente se reúnen las pruebas, trabaja narcóticos y se lo somete a la justicia. Luego de la audiencia, esta persona es procesada sin prisión por tendencia de estupefacientes. También a su vez, y dentro del marco de todo este procedimiento, una especie de fuga también, ¿no? No, sí, fue lo que ocurre, es que en el momento el ladrillo de marihuana no estaba en el lugar donde había ocurrido el accidente, estaba un poco alejado, y gracias a la búsqueda y rastrillaje que hace la gente del Grupo Garra, se logra incautar. ¿Cómo se dio la fuga del que estaba en mejores condiciones físicas después del accidente? Y del lugar, él se va del lugar, pero inmediatamente es intervenido. ¿Se viene dando este tipo de modalidad, el ingreso de este tipo de sustancias a la capital departamental, de que sea en moto, que sea en la transporte desde el vecino país? Nosotros sabemos que tenemos una frontera permeable, con una gran extensión de frontera seca por el lado de Acehuá, y con ríos que en fechas puntuales son fáciles de evadear. Más allá de eso, tenemos establecidos puntos de observación, controles, que han dado su resultado, pero el ingreso de estupefacientes cada vez es más ingeniosa la gente que lo transporta, y en este caso, como podemos apreciar, venían una motocicleta. ¿Cuánto ha crecido también en torno al tema trabajo por parte del comando de jefatura para poder controlar esto? Sí, bueno, eso de acuerdo a las directivas del Ministerio del Interior, el señor jefe ha dispuesto un ferry operativo y se han cerrado un montón de bocas de pasta base, y la justicia ha procesado mucha gente por el tema de estupefacientes, tanto acá como en la ciudad de Río Branco se está trabajando fuertemente para eso.